Nos vamos a... Nos vamos a ir a... Nos vamos a ir a... A Yoshi's Story Me llaman la atención Debido a que Hawks había estado Baneando anteriormente siempre a Yoshi's Story No sé si es por el macho, pero pues creo Que Fox tiene muy buena ventaja en este Stage Pero pues, no quitemos que está Siendo Hawks el que está haciendo estas decisiones Definitivamente él sabe lo que hace Va a ir por un misil Buscando más los jabs, los tilts, creo Backer Y es la primera stock Nos vamos con solo 21% Para Hawks en este encuentro Esos down tilts Con ese gran spacing que tiene Están haciendo muchísimo daño Ya que están generando No, deja regresar el pobre chavo Si, así como te saca Es como... Que ahí ya te quedaste amigo No hay manera alguna Ahí va a ir Un low recovery Intentando el low recovery Es una buena... Logra... Pues no recibir golpe Pero ya creo que... Creo que esa es otro edge card Fox en la nube Fox en randalito Fox en randalito Metalzúa Volgarnos en su último stock Vienes y logra conseguir Quitar un stock a Hawks Un up smash... A pesar de ser Yoshi Pues usamos... Usamos... Pesa mucho Buen trade Creo que era un trade Que pues al 70% Le... Le conviene en una situación De quitar un stock Ya... Se fue por ese downer El spike Para terminar este segundo encuentro Entre Metalzúa y Hawks Y ya...